Honorable magistrada, procuradora fiscal de la provincia de Santo Domingo, licenciada Olga Dinarquia Beguía. Licenciada Sobeira Sánchez, directora regional 10 de Educación. Licenciado Juan López, secretario general del Ayuntamiento Santo Domingo Este. Los honorables regidores, regidoras de este ayuntamiento, funcionario de la Gobernación de la provincia de Santo Domingo, funcionario del ayuntamiento de este municipio, a los distinguidos estudiantes de los diferentes centros educativos que nos acompañan, honorables amigos de la prensa, muy buenos días, señoras y señores. En verdad que nosotros, en el día de ayer, nos sentimos extraordinariamente satisfechos, comprados, y por qué no con mucho honor, cuando observamos la iniciativa del excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República Dominicana, licenciado Danilo Medina Sánchez, quien conformaba una comisión de alto nivel para preparar, organizar, y conmemorar el bicentenario del natalicio de ese pro-hombre de la historia dominicana, el ilustre padre de la patria, Matías Ramón Mella. Una comisión está conformada por los ministros administrativos de la presidencia en la persona del licenciado José Ramón Peralta, el honorable ministro de Educación, licenciado Carlos Amarante Baré, el ministro de Cultura, licenciado José Antonio Rodríguez, el presidente de la Comisión Permanente de Efemer y de Patria, el presidente del Instituto Valtiano, entre otros. Y decimos esto porque observamos como año tras año el natalicio de ese ilustre patriota Matías Ramón Mella nos pasa desapercibido. Vemos y creemos que con esta comisión se está motivando a todos los dominicanos y dominicanas a que entendamos que esos pro-hombre de la independencia, los fundadores de nuestra patria, debemos de llevarlo vivo en nuestros corazones todos los días de la semana, de cada mes y de cada año. nosotros vamos a decirle algo a ustedes sobre la vida de ese ilustre patriota Matías Ramón Mella. Mella nace el 25 de febrero del año 1816 en la ciudad de Santo Domingo y muere el 4 de junio del año 1864 en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Hijo de don Antonio Mella Mella Álvarez y las señoras Francisca Castillo. He considerado junto a Duarte y a Sánchez como unos de los verdaderos padres de la nacionalidad dominicana. como miembro del movimiento independentista Mella encarnó Mella encarnó la depresión más militante y decidida siendo detacado por haber lanzado su trabocazo en la noche del 27 de febrero del año 1844 en la puerta de la misericordia. Lo que dio como comienzo realmente al inicio de la fundación de la independencia de nuestro país. Por sus extraordinarias habilidades estratégicas y militares Matías Ramón Mella es considerado como uno de los que aportó mayores beneficios a la formación de la República. En el año 1835 en plena dominación haitiana fue nombrado presidente fue nombrado encargado de la comunidad de San Cristóbal donde se dedicó al negocio del corte de la madera y ahí en esa ocasión conoció al general Antonio Dubergé quien también se dedicaba a esa tarea. En el año 1836 Mella se casa con la señora José Fabrea con quien contrae cuatro siglos Ramón Matías Dominga Dominga América María Antonio Nicanor e Idelfonso. Allí en San Cristóbal fue miembro de la Junta Provincial Gobernativa durante la Primera República. Día después partió hacia el Cibao donde asumió el cargo de gobernador de la provincia de Santiago y formó parte de la Junta Central Gubernamental Provincial en el municipio de Santiago. Ostentó el rango de general del Ejército Nacional. En esa ocasión hizo trasladar de Moca al general José María Inver quien se convirtió en su mano derecha en el mando militar. Al dar inicio a la batalla en Santiago tomó una participación extraordinaria en la batalla de la carrera. Luego de denunciar el presidente Manuel Jiménez y la elección de Buenaventura Báez como presidente de la República en el año 1849 Meya fue nombrado secretario de estado de hacienda y de comercio. Al surgir una enemistad entre él y Santana decide quedarse al lado de Santana pero luego de Santana insistir en su en la adhesión de la República a España él se separa definitivamente de Pedro Santana. Meya ocupa el cargo de comandante en arma ministro de guerra gobernador de Santiago ministro penipotenciario enviado extraordinario en misión especial ante el gobierno español y también llega a ser vicepresidente de la República. En el año 1856 a Meya se le asigna o se le recomienda preparar un proyecto de ley para organizar el Ejército Nacional. Cuando en pleno grito de Capotillo enfermó Meya pide que si muere sus restos sean envueltos en la bandera nacional y dice la siguiente palabra aún hay patria que viva la República Dominicana. Nosotros queremos aprovechar la ocasión para pedirle a todos los dominicanos y dominicanas de manera muy especial a los cuerpos catrense de nuestro país a que se mantengan permanentemente vigilantes de nuestra frontera. hoy ustedes conocen la situación que vive el pueblo haitiano nuestro vecino haitiano y nosotros debemos de convertirnos en guardianes de nuestra seguridad de nuestra soberanía. Además todos los que estamos aquí sabemos de cómo está nuestra sociedad azotada por la inseguridad y nosotros quisiéramos que entendiésemos de una vez y por siempre que la seguridad de este país un país que Duarte Sánchez Mellas y Luperón lo concibieron para que fuera un país tranquilo un país en paz un país de armonía y que hoy no está azotando la inseguridad la delincuencia en todos sus géneros que nosotros los dominicanos y dominicanas nos enfocáramos en nuestra familia en nuestros núcleos familiares que nosotros le diéramos el inviento a nuestros hijos que no nos acostáramos a ninguna hora de la noche sin saber dónde están y con quién andan porque real y efectivamente lo que sucede en nuestra sociedad nosotros nos atrevemos a decir a confirmar que tiene su origen en la desintegración del núcleo familiar de otra forma entendemos que no podríamos emular más a Duarte Sánchez y a Luperón a los trinitarios que nosotros retomando nuestra familia nosotros haciendo todo lo que sea necesario para que la República Dominicana se convierta en lo que ellos soñaron en lo que ellos quisieron un país armónico un país poblado por dominicanos y dominicanas solidarios transparente honesto con valores y eso señoras y señores es lo que nos hace falta desde el interno nos sentimos más que satisfechos porque vemos que en el país en los últimos años se ha retomado la lucha por mantener los valores patios yo creo que debemos de fomentar eso en las escuelas decía nuestra directora regional que ellos en el día a día viven motivando hablándoles sobre lo que significa y cómo surgió nuestra independencia espero que realmente esto siga fomentándose día a día en cada centro educativo así es que nosotros concluimos nuestras breves palabras pidiendo aquí a todo pulmón que viva la república dominicana que vivan los trinitarios y que vivan esos pro hombres que sacrificaron su bienes y su vida para darnos una patria soberana e independiente muchas gracias